Música Vale, vamos a ver si en este capítulo hacemos a Giovanni O mejor dicho, en este capítulo vamos a hacer el combate cuando Giovanni va a ganarle Vamos a obtener la última medalla Vamos a irnos a la Victory Road Y vamos a llegar a la Liga Pokémon Y el siguiente de este capítulo será la Liga Pokémon Dicho esto, vamos a comenzar con extractive primero Que ya me aseguré de que con una patada baja reviento a Mega Tarentar Pero luego empieza el problema Luego empieza el problema Pero bueno, vamos con todo Esperemos que en este primer intento lo vamos a lograr Ya directamente dirigirnos a la Victory Road Vale Voy a pasar de De dejarme Scrafty Porque eso creo que es lo que me he estado jodiendo A pesar de que es verdad que tengo que aprovechar que me bosteo Pero Luego no hago nada contra el otro Pokémon Tierra Viva Ok Se va a curar Por lo menos empezamos a quemar ahora todo Y espero que me los queme todo conmigo aquí A ver Nada, bueno Me quema Uno Vale A ver quién es el siguiente Pablo San Bueno, en teoría tengo que ser más rápido yo, ¿no? Soy Once niveles más Y es el Y es el Y es el Vale Vamos con Scrafty Triturar Bostearnos Ataque Y que sea lo que ellos quieran ¿No? Vale Colpetitico Bien, bien, bien Salad el 99 Y ahora sí Estamos pariendo Creo que sí, sí Me quedo, me quedo Creo que Por favor Creo que me intimida Pero bueno Estoy neutro ahora Ah no, no me he intimidado Me he sido aquí intimidado Vale, vale Hombre, ya tengo la teca por dos Debería de reventar ahora sí La cosa es la velocidad que no me ayuda mucho Rayperiore Estamos hablando de un Pokémon que probablemente esté en el top ten de los que más pesan, ¿no? Así que Para que te haga baja y que sea lo que se usa Bien Último Pokémon Último, ¿no? Garchomp Ok A ver, estoy bosteado Me curo Si es que tengo algo para curar Porque creo que en realidad no tengo nada para curar Tengo un reso de la toda Pero Prefiría Prefiría usar una hiperposión Si la tuviese Yo creo que no Nada tengo Usar un reso de la toda Porque la verdad es que Ante lo que era Este Garchomp Me puede garchar el equipo Vale Cuchillada Vale Garchomp No voy a empezar mucho Así que Triturar Si, triturar Si Ok, le vamos a defensa Va a curar seguro Pero Aunque se cure No Está hecho No No me falles No me falles Ok, ok Vale ¿Cómo me vas a fallar? Si Vale Listo Como te digo Interesante Gracias Giovanni Le agradezco la gerencia El 2026 Terremoto Y Este es La trajeta de entrenador De Omega Red Con nuestras 8 medallitas Vamos a curarnos Queremos comprar Y quiero un peliper Necesito un peliper Vale Lo que en esta realidad Son super repels O max repel Que puedo comprar el 48 Pero creo que eso es mucho Me voy a comprar el 15 Uno revir max Ah, vamos a comprar el 2 Ah, es que mire lo que cuestan No, ya me extrañaba que lo vendiesen 5 de aquí Y ya lo demás sin propulsión Creo que la impulsión Ya sigue A ver El hecho de que haya bajado la impulsión En generaciones futuras A 120 PS Si me equivoco Es que Está muy rota A ver Sigue siendo 200 PS O sea Hay que aprovechar eso Vale Vale Voy a guardar Y señores Creo que iba de combate Típico Y no es un combate fácil Voy a arriesgar Para bocearme Porque Sigue siendo un tipo normal El pitjot No me jodas Me vas a aplicar La técnica De ruta 1 Comendaba Uy Golpe crítico Que suerte Que suerte Hyperion Lo mismo Espero no fallar Por el ataque arena Bien Ahí estás Dos puntos De ataque Yo creo que Esto Vamos guanjitarlo todo Con Scrafty Umbreon No vas a ser más rápido Ni de coña El tema está en fallar Con el ataque arena Pero De momento vamos bien 3 de 3 ¿Ves? Haxorus Nada Tengo que quedarme Tural Garra dragón Haxorus rápido Haxorus rápido Eh Tarantrum Con la dragón Nada Se paga cuidado Hay que reventarlo No No me falles No me falles No me falles No me tienes que fallar No me tenías que fallar Y aparte Está enfadado Aparte está enfadado Mmm Onodreno Vale Ok Sé que no le va a ser mucho Pero bueno Hago Algo de vida Le bajo Obviamente Obviamente Me revienta Eso está clarísimo Joder Cómo me jodió La estrategia El puto Tarantrum Fallando esa mierda Con la sombra Bajemos Haxorus Haxorito Haxorito Tú no tienes nada de hielo Surf Y con golpe crítico Bueno, claro Este es 64 Igual Por favor hijo Confúndete Ah, pero que tonto Que tonto Tengo Yo tengo Pulso de dragón Con este Igual no lo iba a guangitear De full vida Pero bueno Ah, que buena Mi suerte es impresionante Calga tóxica Por lo menos la mitad Qué mitad Qué mitad Hasta luego Vale Creo que ahora sí lo puedo controlar Acabo de reventar a Haxorus Y Tengo a Palos en vivo A Salasles vivo Y a Pikachu vivo Me queda Magmortal Y Blastoise Vale, este me va a matar Pero bajamos la especial defensa Importante para Salasles Eso quiere decir Que yo creo que casi que Seguro que un Pulso de dragón Le mata Espectacular Y ahora viene Blastoise Ya tenemos a Salasles de nivel 100 Y Si quieres que te diga Yo me voy a ir con todo Placaje eléctrico Y Y espectacular Muy bien Combate contra Gary Perfecto Espera, espera Que hay que curar Nivel 3 Que nostalgia Que no estaría Pero cuando grabé Por primera vez Pokémon Omega Red Me acuerdo que le escribía yo El Steven El Steven El creador Preguntando ¿Puedo grabar tu juego? No sé por qué lo hice Pero bueno Lo hice en ese momento Y Dijo que por supuesto Para eso es Y yo no tengo ordenador Estaba recién mudado Sin mi ordenador de antes Y Bueno grabé con el teléfono Con el Android Que tiene en ese momento Y Y salió una serie hermosa Tengo que decirlo Una serie como de Tentipicotes capítulos Si salió un lunes Omega Red De martes Ya voy a montar El primer capítulo O sea lo subí al toque Que esa fue la clave ¿No? De que La serie tuviese tanto éxito De que lo subí ahí Y ahí mismo Entonces Nada Eh Genial Lo que sí me acuerdo Es que Incluso hace poco Me puse a ver la serie A ver No Ver toda la serie Pero vi un poco En plan Me metí en el capítulo 1 Adelantaba en el capítulo 7 Adelantaba en el capítulo 20 Adelantaba Y Me di cuenta Que cambiaba un montón Siempre de la Yao Siempre cambiaba un montón de cosas Pero claro No hay mismo grabar un ordenador Que grabar en el móvil Eso así Se lo pone súper más complicado Las herramientas de móvil Son súper limitadas Aunque bueno Hoy en día Deben haber un montón de herramientas buenas Pero Más complicado El punto es que se puede Con cualquier Android Xiaomi Baratillo Que pilles Se puede Y se puede bien O sea Yo me acuerdo que el último La Yao que hice en esa serie Hombre era bastante 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 decente Déjame decirte Y Se puede Vale Que empiecen los repelentes Max repel Vamos Vamos a hacer la cosa bien Fuerza Si tengo Ok 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 Uff Casi la cago Ok A lo mejor me hago A ver La idea es terminar esta Victory Rung En este capítulo Para lo dicho Liga en el siguiente Ya está Así que Si puedo hacer esto Pues lo voy a hacer Saltarme un par de entrenadores Que luego los haré yo por mi cuenta Vale, creo que hay que cambiar Es evidente eso Pues... No, voy a sacrificar esta arma Va a ser un terremoto Y aparte Me lo mata No me lo mata Somos rápido Interstate Y por favor, hijo mío Tigran, tú no tienes pinta de ser más rápido Eres el puto Tigran, no salió Rex Eres el dominador de la selva jurásica Eres más rápido Vamos, lo que quería, lo que quería No era más rápido, pero lo que quería Mira aquí Tierra vida Vale Cuando llegue a la liga voy a... Primero voy a completar el equipo Voy a buscar a Pelipe Enrededor de toda esta canto Y tengo que conseguirlo, por favor Si saben dónde conseguirlo Díganmelo en los comentarios Y... Tendré que entrenar un montón Y sobre todo poner Ataques nuevos Creo que estoy un poco mal en ataques Ah, y también ver cómo Conyevolución a Pico Es que ya de verdad no sé De verdad no tengo ni idea Ven a su... Eh... Salas ni Enseñamos Ven Pico Cuidado Cuidado y si llega al 100 En este... Al final Pico Tampoco está mal Hay que decirlo Voy a arreglar Voy a arreglar mis contenidos Y a ver si hago una avalancha Para que la haga un x4 No creo que se lo mate La verdad Ahí está Perfecto Me voy a arreglar mis contenidos Yo quiero ponerlo aquí Un más por acá Abajo, abajo Ven, ven Combate contra el luchador En todos los combates casi siempre hay una mega Hacemos una imputada Este va a ser En este caso Hacemos un mega Mega Genacross He dicho Lucha Que mal parado estoy De todos modos Va a ser rayo Me va a reventar La cosa de Pikachu es que Es efectivo Porque ataca primero Casi siempre en los casos Y puede reventar Pero no soporta nada Tampoco se puede pedir mucho más ¿No? Hacemos Lo enseñamos Vale ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Aunque me conviene que Pikachu esté muerto La verdad Lo digo Por el tema del nivel Vibuir pesa Vibuir pesa No lo hace mucho A ver la demolición ¿Por qué no me voy por lo seguro? ¿Por qué no me voy por lo seguro? Me pensaba que le iba a matar la demolición Vale Un punto de ataque Arriba Bien, chao No sé qué va a ser más rápido La verdad Él Y aparte dice triturar ¿Por qué? No tengo ni idea Vale Salasli ¿Cómo se llama? Bien, bien Uy, se la lista He hecho un carajo Aunque esté nivel 100 Luego ves las estadísticas De los Pokémon Y la verdad es una mierda Por lo menos De los que me han tocado Sí, otro repelente Pues mira Creo que para allá no hay nada importante Creo ¿Cómo es el tema ahora? Aquí Esto hay que ponerlo para allá Dile cómo me sé Todas estas memorias Es como si No sé La tabla del 2 Para mí Canto y joven Ok Aquí Si bajamos Es por aquí, ¿no? Creo que la cae Sí, no sé qué hice A ver Ah, no, no, no Mentira Eso creo que no es tan Obligation Este combate es súper duro Bah No puedo evitarlo Ok 5 Pokémon Guard the Boyer Ojo, pero que tengo Cargatousic Y le vamos a Reventure A pesar de que sea Mega Y me duerme Qué cabrón Ok, se cura Sigo dormido Sigo, adiós ¡Despérate! Fuck Ya, para qué va a seguir curando Me voy a morir Vale Voy a hacer el combate De la piba En vez del pibe Porque Creo que Está más fácil este No se llama Claro, va a ser neutro Porque Se va a curar, ¿no? Creo que Cargatousica Si lo mata Eso es Mega Neum Ok, pura planta Me gusta A tu casa Chesnaud Perfecto Quizá me saque Todos los iniciales A ver Torterra No, ya lo he sacado Baile plum Torterra se saca Porque me hace un terremoto Y me mata Pero me revienta Por 4 El último Durantis Ok Sí, mucho mejor este Mucho mejor Vale Yo voy a quitar A A Pikachu Primero Porque coño Este tiene fuego Veneno Y dragón En cambio Pika No tiene Solamente eléctrico Tiene la Mierda esta metal Pero La verdad que es una mierda Vale Hacemos esto Y creo que Ya salimos Veo Sí Ah, perdí un combate Creo que este es obligatorio Nope Aquí no hay ninguno Hola Gabriel Estoy tan emocionado de verte aquí Si estás aquí es porque te dirige a la liga Pokémon Lo has hecho muy bien Por cierto Estaba Deseando poder A ver Vamos a hablar Enfrentarte a ti por una última vez Vamos a luchar para saber Quién es el más fuerte Pero crack Aquí Ha llegado el momento De enseñarte el auténtico poder De los Pokémon De tipo acero Bien, bien Tengo a Salar De primero Enseñamos Va a mega evolucionar ¿Sabes qué pasa? Que el tema es que me coma Hago psíquico Tienes que matarlo Tienes que matarlo Tienes que matarlo Ok Este es fácil Este es fácil Crédil Es crafty Tengo que volar a Salar Para los otros aceros Pego Ahí lo tienes Patata baja solamente Por probar Sabiendo que se va a curar Bueno, casi lo mismo De hecho lo mismo Pikachu 98 Cracks Cuidado Que no Llega a 100 Es que la muerte Sí Salas Lee Yo le digo Salas Lee No sé si es Salas Lee No, es Turdy Claro Pero no tendrá nada Se mata Se mata Perfecto Me viene de puta madre De hecho Armaldo Bicho roca Siempre se me olvida El cabrón Sí, creo que sí Sacamos a Crafty Demolición No, no es roca Bueno, puede ser Patata baja Patata baja Patata baja Patata baja ¿Vale? ¿Se va a curar? Sí Quiero que lo controlamos igual Otra vez Ok, vale Mira De hecho creo que Es Kadri Y si es más rápido Lo mato No Ojo Es Kadri si me la puede liar Y Kadri es rápido Vamos a cagar a Tyrantry Y vamos a dar a Salas Lee Como última opción Yeah boy Agro Y Bueno Me quedo Me quedo Ahí lo tienes Sturdy Que es a Hierro Me va a hacer algo Pero tampoco te creas Último razón Para todo Porque ya he usado Como tres Ahí está Felicidades Gabriel Eres realmente fuerte Estoy orgulloso De haber luchado Contra alguien Como tú Toma esto Te será de gran ayuda Metagrosita Bien Vale Y está Interesado Estamos aquí Señores Voy a la liga Porque hemos lo dicho En el próximo capítulo Hacemos toda la liga Y el siguiente Empieza los tutos Dicho esto Me gusta Estarán un super Like Te suscribas al canal No te has suscrito Y vamos a ver Mi gente See you later Música 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 Gracias por ver el video.